Escuches el poema Que la tierra canta al salir el sol Mapuche es el destino Que la carretera nos quitó El vaso llegaba con escudo y esclava Contra piedra y madero Inocencia derramada Gobiernos asesinos Por mi, por mi apellido Por mi, por mi apellido De tus desastres Político ignorante Ladrón y traficante Tómame el poema Que conversa con el tiempo Que baila con el río Que se abriga con el frío Que encamble el poderoso Que al guerrero hay dormido Matando a largos besos Llaman ralco a mi opresión Los gobiernos asesinos Por uniforme y apellido Poder en el mundo De tus desastres De tus desastres Político ignorante Ladrón y traficante Medina de de tu Yo soy el colima Y tu juego corre por mis venas La música me lleva Como el rumbo de la hierba Que nos gusta llorar Aseciada de que me gustó Que estés los dedos No son los sentimientos Gobierno sancelcido Por uniforme y apellido Morerá el infinito De tristeza que ha venido Político, ignorante Mentiroso y tráficante La lucha es el problema La lucha es el problema Loche es el poema 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 Loche es el poema